Bueno, pues luego Tango Juan, bueno, Tango Juan para que lo entendamos 2018, 112 minutos que son 112 minutos se notan, como tiene esto prestancia más pesada que una vaga en brazos, ¿no? El director, Sasha Bennett el guión, Sasha Bennett y bueno, no se puso de prota porque ya iba a ser la polla limonera y bueno está protagonizada por Vincent Reagan, que lo conocen en su casa a la hora de comer y en algunas películas que ha hecho el secundario Bob por lo visto esto está basado en una novela y el colega Dean Donovan es un mafioso de la vieja escuela con multitud de contactos en el amplio internacional y mucho poder pero todos los agentes del mundo mundial y del universo se meten en su organización para fundirlo para hacer ventequilla con él vamos todos a muerte con él claro así el pobre pues tiene la cara de estreñido que tiene toda la película el pobre amargado vamos mira la película tiene si me pongo a contafallo pues puedo terminar el programa pues mañana por la mañana, ¿no? sí, más o menos pero lo más repugnante asqueroso y odioso de esta puta película es un personaje negro que hay que no es porque sea negro es que el personaje es repugnante es asco personificado un personaje negro que hay allí que el asesino suerdo de este tío entonces esta criaturita pues la llave tiene un problema mira le mata a fulano yo voy a pegar pues el colega llega allí y bueno este tío es que como vamos lo que es el prota es un puto se va con todos los billetes y con la mujer o sea se zumba la mujer y se lleva los billetes este tío cuando se miraba en el espejo no veía el final de los cuernos ¿no? pues llama al colega y le dice mira zúmbate al cabrón este que me ha puesto los cuernos con mi mujer vale nadie sabe cómo el contable va a coger el barco le dice a la mujer tú bueno no sé dónde que yo me voy para el barco y ahora te viene y ahora ya te recoge y nos vamos a dar una huerta y de pronto aparece el negro allí en el muelle bueno ¿y tú qué haces ahí? bueno y da igual da igual el negro estaba en el muelle mira déjame que pasa que voy al barco espérate que te voy a contar mi vida yo nací en una mierda de barrio asqueroso todos los blancos pasaban por allí se cagaban en mi cabeza yo me tiraba peo le tiraba piedra y ellos me vomitaban en la cara odio a todo el mundo y ahora como el señor Donovan me ha dicho que te mate te voy a matar y yo pensaba y decía bueno te han dicho que lo mates no que le cuentes tu puta vida ¿a quién importa tu puta vida? sos un normal mátalo ya está ¿no? totalmente o sea nadie pero es que la película va casi todo por ciencia infusa es que es todo bueno espérate es que todavía tenemos ya lo que ya te parte del todo es que sigue la puta película sí 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 hasta el minuto 112 y al final aparece este tío por la cara ¿eh? detrás de un de un de un francotirador que se iba a cargar al señor Donovan y aparece allí el colega el negro y le dice eh ¿tú qué haces ahí? y le dice el otro ¿pero cómo? ¿tú cómo coño sabes que yo estoy de aquí? y dice el negro es que el señor Donovan lo sabe todo y pega un tiro y tú te quedas con la cara partida diciendo bueno a ver ¿qué mierda me estás contando? ¿quién se va a creer esta puta mierda de película? nadie se usa los juicios de verdad yo qué asco primero el ritmo es pesado 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 desde luego el autor de la novela yo no sé si el hombre pues yo creo que la novela explica las cosas el que no sabe contar esto es la mierda del director este el Sacha Ben este que yo creo que es la primera película y la última qué asco qué pena que no la haya protagonizado también si no hubiera sido se hubiera hecho un Tommy Wiseau y por lo menos pues tendría gracia pero está bien por lo menos para vomitarlo de ver la cara de vez en cuando pero vamos que ni eso es que no vale para nada es que una peli que no se puede recomendar bajo ningún concepto ni aunque te gusten las pelis de mafiosos ingleses que las hay muy buenas por cierto no todas son de Guy Ritchie pero casi todas las mejores citas son de este hombre es que no vale para nada después los personajes es que te importan una higa lo que les pase después no tiene intriga ninguna no tiene intriga porque como este tío está listo se lo sabe todo si es que parece yo que sé un nieto perdido de Jessica Fletcher o sea es que todo se lo sabe pero bueno qué mérito tiene y Pacormo conoce a una puta en un bar y se lo lleva a dormir al apartamento y te dice bueno pues esto será hombre la escena de sexo porque todas estas películas son de acción bueno esta no es de acción porque esta es de acción lenta pero bueno o tiene que haber su guarrada sexual pues nada ni guarrada sexual ni polla el colega ya está allí y vienen 500 tíos que nadie sabe por dónde han entrado ni nada ni importa de ahí voy a estar allí y de pronto te sale la colega de la ducha con una M16 y empieza a pegar tiro allí y se carga toda la peña y tú dices ¿esto qué es? ¿una puta o 007 woman? la sucesora de Daniel Craig la sucesora de Daniel Craig vamos es increíble y bueno pero es que el colega está viendo cómo mata a todo el mundo y se quedan panchos como si fuera normal como si te tuviera que mirar al espejo y peinarse o algo mientras que se está peinando igual y dices ¿esto qué es? ¿esto qué es? porque él es Donovan y él puede con todo bueno y de pronto hay otro personaje que es Carlos que es un hispano que es el más hijo puta que hay allí porque más eso es hispano ¿no? entonces claro ese es el más que no soy que hay se va allí mira casi se carga a la hija casi se folla a este un poco más y mata a la 007 y al final coge el avión coge el colega el avión y se va y se queda tan pancho por favor se han medio puta de la película se te ha encapado eres tonto ¿no? es que yo que sé a lo mejor le tiene miedo a las mafias colombianas ¿eh? vete tú a saber no a lo mejor dijo no como me metas mucho con este entero me va a pasar nieve me va a quedar dos velas o sea tan listo que hay un cornudo consentido ¿no? o sea pero total vamos de verdad yo miraba la película y decía no esto no vuelve a estar contándome esto esto es mentira de verdad que mal ¿eh? muy mal contado muy al narrado muy lo que tú quieras este hombre pues como tú dices cara estreñe ¿no? le dice el director pon cara de soy donovan pues está con cara de soy donovan toda la película pero por cara estreñe otro rato está y encima la muele por los cuernos un desastre vaya la niña ahí se la medio carga al colega después a su amigo de toda la vida le corta el cuello allí y él se queda mirando como si como si yo que sé como si pasara por allí un gato y se tirara un peo o algo no importaba le daba igual ¿no? como le corta la cabeza al colega ¿qué más da una corbata colombiana más que menos? ahí está eso una corbata colombiana y lo veis con la lengua va a sacar por la garganta tan panche pero va a querer que le hubiera faltado el Carlos este decirle pero bueno que es tu amigo ¿te has dado cuenta o no? ¿qué? vamos si es que no no tiene no tiene por dónde cogerlo o sea algún momento pone cara de susto cuando hay tiros cuando está agachado en una esquina pero de pronto se levanta y vuelve a ser Donovan con lo cual ser Donovan yo creo que no es un nombre es una condición del ser humano o algo así si no yo creo que yo que sé el nuevo Superman sí totalmente un Superman británico o algo así vaya tela vaya tela bueno pues si la otra ya no era nada recomendable está directamente pues si no es puta mierda tiene todos los papeles vamos desde luego Reino Hundido muy mal últimamente ¿eh?